Lunes de resaca electoral, al margen de cómo ha quedado el Parlamento, aquí en Elche titular, es que por primera vez nos hemos quedado sin representante en el Congreso de los Diputados. El candidato Martínez Bujalte y el especialista Carlos Sánchez no han logrado un escaño por lo que Elche se queda sin representación directa. En cuanto a los resultados son muy similares a los nacionales. Victoria marca para el PP por el retroceso del bipartidismo y reducción de Compromís Podemos que iguala al PSOE. Y Ciudadanos mejora los apoyos de las locales. La participación fue del 76%, un dato muy similar al del 2011, aunque la fusión de mesas formó varias colas a la hora de votar. Y con la resaca electoral llegan las primeras valoraciones. El Partido Popular celebra seguir siendo la fuerza más votada y el PSOE mantenerse en la media. Carlos González ha dicho que su partido tiene que hacer ahora una valoración crítica de los resultados. Por su parte, Mercedes Alonso ha destacado la ventaja de más de 13.000 votos respecto al PSOE. Por cierto, sobre los 7.500 votos más que han sacado respecto a las elecciones municipales de mayo, Alonso no los ha valorado haciendo una autocrítica sobre su posible voto de castigo a su gestión, sino a una recuperación del Partido Popular. La coalición Podemos Compromís ha dicho que ahora comienza un tiempo nuevo. No todo es política. En suceso les contamos que la policía ha encontrado esta mañana a una mujer muerta en un cajero automático de la avenida de Alicante. La central de seguridad del banco ha alertado a la Policía Nacional que ha acudido al lugar para certificar la muerte de esta mujer de 46 años cuyo cadáver no presentaba ningún síntoma de violencia, por lo que se baraja que haya podido fallecer por causas naturales. Según fuentes policiales, se trata de una mujer indigente que vivía en la calle. Una vez pasadas las elecciones, la siguiente cita es el sorteo de la lotería, que mañana seguiremos muy de cerca aquí en Teleelche. Este año la estimación de venta en Elche es de unos 13 millones de euros, lo que significa que cada licitano se gastará de media 68 euros, 14 más que el año anterior. En total se han dispuesto casi 15 millones de décimos para Elche. Los números más vendidos son los terminados en 5, 6 y 4. Más información en teleelche.es y a las de mi media en Telenit.